El Deporte B y Celi Mopolo y el Canservero Martínez del conjunto caucano Y a todos estos jugadores estaban que botaban lágrimas Se les pegó lo de Amaranto Perea, ¿no? Se les pegó, no, es que el fútbol, el fútbol llena El fútbol es para reír, es para gozar, para llorar El fútbol es para divertirse, mi estimado Orlando Sí, porque lo que pasa es que este es un deporte de emociones Un deporte de alegría Esto no es para venir a pelear, es para venir a disfrutar Y eso está haciendo Deporte B, llevando el fútbol El fútbolito, fútbol del salón y todos los deportes que se requieran Claro que sí, qué chévere, y hoy y mañana Usted no tiene necesidad, mi estimado camarógrafo No tiene, mi estimado Joel No tiene necesidad de ir a almorzar, mi estimado Luis Eduardo a la casa No es sino que vaya a Kiki Apanado, ¿yo? Kiki Apanado, un pollo bien rico, bien delicioso Apanadito, fresquito, ambiente familiar Kiki Apanado, el más exquisito pollo apanado y asado A una cuadra del Polideportivo, aquí abajito, ¿ya? Oiga, qué chévere, búsquenos en el aviso Naranja Calle Séptima, 1978 El Kiki Apanado del Paisita Eso, en su aviso Naranja Kiki Apanado para que no lleve usted O para que usted no haga almuerzo en casita Lo lleve a Kiki Apanado Pegadito al Polideportivo Oiga, y usted quiere comprar o quiere vender su casa Necesita una casa para arrenda o la quiere arrendar Vaya Inmovilera López y Rincón De la carnetada, número 212 Teléfono, 831-7878 Estoy aterrado de ver el certamen Tan futbolero que hay aquí en el Polideportivo Yo he estado en todos los escenarios Pero de manera que, sinceramente Mi estimado camarógrafo y mi estimado director Nada que envidiar Oye, futbolistas de talla nacional e internacional Cómo mueven el balón Cómo lo protegen Van a ir a partidos de ida y vuelta Jugadores ambidestros Buenos jugadores que se han presentado En este 30 horas del Polideportivo El Barrio de la Esmeralda Oiga, y no parece que estuviéramos en el 30 horas Parece que estuviéramos en el Mil Ciudades Porque entre los que disputaron en Mil Ciudades Son los que van a disputar este campeonato De las 30 horas Que es a Depósito Roger y Cristalería Royal Claro que sí, efectivamente Le recuerdo que en Delirraspados Usted consigue los mejores raspados Ricos, deliciosos Exquisitos, conos, crepes, granizados Hamburguesas, Delirraspados Para que mañana festivo En este puente Emiliani Usted lleve a mamá, lleve a papá Lleve a la familia, lleve el amigo Todo ambiente familiar Delirraspados No queda sino aquí en la calle séptima 21 Hoy estaba eso Lleno con Delirraspados Me dijo el propietario Delirraspados Yo estoy que vendo, que vendo Gracias al comercial vinculado a Deporte B Canal 99 Delirraspados El mejor raspado de la ciudad Oye, y también estuvimos visitando una panadería Que dijo que gracias a la publicidad De Deporte B y Cablecauca Canal 99 Está que vende Ya casi le iba a tocar que cerrar Porque no cabía la gente ahí El amigo de Antojitos Don David Ramírez Claro que sí, él se vinculó Dijo que teníamos que hacerle una pauta Pero televisiva bien bonita Con video y todo El saludo especial para Don David Ramírez De Antojitos Todos quieren pautar Deporte B Canal Cablecauca Canal 99 Oye, y estamos saludando a todas las personas Que a esta hora nos ven en todos los barrios Aquí en la ciudad de Papayán En Lomas de Granada Por ahí me dijo Don Camilo De Almaguer Me dijo Oiga, yo lo veo todos los domingos El hincha número uno del equipo De los millonarios de Chepo Un saludo Don Camilo Gracias por sintonizarnos Es Cablecauca Que era 99 Deporte B Llegaron las damas Llegaron Llegó toda la gente deportiva De Papayán A la gente del suroccidente colombiano Oiga, las damas como siempre, ¿no? Adornando los escenarios deportivos Como el florero Adorna la rosa Oiga, y definitivamente Estamos en Facebook Deporte B Papayán en vivo Enviamos el partido entre Pasto Y el equipo universitario Al otro día Ya teníamos 66 respuestas En este momento Tenemos más de 300 A nivel mundial, Henry Me recuerdo que estamos A nombre de Kiki Apanado Kiki Apanado Qué rico, delicioso Para que mañana No haga almuercito en casa Y vaya Kiki Apanado Está en la calle séptima 1978 Aviso Naranja Kiki Apanado El más exquisito pollo Rico, delicioso Preparado por experto En apanar pollitos Oiga Kiki Apanado En la calle séptima 1978 Oiga, quiero contarle Que este partido Que vamos a tener A continuación Del tercero y cuarto El equipo El equipo naranja Alineaciones El equipo naranja Del Mirador El team deportivo independiente Mirador Fueron los campeones Del anterior campeonato 30 horas Hoy Les toca disputar Tercero y cuarto A nombre de Kiki Apanado Nos vamos con las nóminas Las nóminas De los dos conjuntos Que ya están En los camerinos Norte y Sur Deportivo independiente El Mirador Formará con Felipe Cabezas En los tres palos Con el número catorce Estará Felipe Durán A nombre de Servievento Ciudad Blanca El zaguero central Con la número doce Estará Edwin Durán Del conjunto El Mirador Con el número doce Tenemos a Juan José Córdoba La casaca número cuatro La llevará Jason Meléndez Con el número doce Tenemos a Carlos Cabezas La franela número once A nombre de El Mirador Claro que sí A Carlos Meneses Sí señor Sí señor Con el número diez Tenemos a Junior Garcés Y la casaca número trece La de la buena suerte La estará vistiendo Luis Avendaño Delantero del conjunto El Mirador Oye saludamos aquí Al cabeza principal A don José Cabezas A través de Cablecauca Cabezas 99 Deporte B Vamos con la alineación Del equipo Almacena el futbolista La nómina del conjunto El futbolista A nombre de Deli Raspado Los mejores raspados Ricos Deliciosos Está la nómina Con el número uno En la cabaña Robinson Baos Con el número diez William Klinger A nombre de Autocerradura Fercho El zaguero central Estará con el número cinco Antonio Sánchez A nombre de Servimento Ciudad Blanca Con el número seis Andrés Peña El hombre de las ideas Con el número nueve Rubén Ardila Con el número ocho Tenemos a Oscar Flores En la zona delantera Lo está haciendo Con el número trece Víctor Hidrobo Esa es la nómina Del conjunto del futbolista Y el técnico Un saludo para el paladón William Puerto El técnico del conjunto Deportivo Independiente El Mirador Jonathan Jonathan Córdoba Jonathan Carvajal Jonathan Carvajal Director técnico Del conjunto Deportivo Independiente El Mirador Este es la nómina De los dos conjuntos Recuerde que estamos El hombre de Masi Casco Lo máximo para Casco Lo encuentro en Masi Casco Para niño, dama y caballero Carrera 20 332 Teléfono 831 57 97 Yo voy Tú vas el va Nosotros vamos Todos vamos Claro que sí Vamos a Kiki Apanado Kiki Apanado Qué rico pollo Delicioso Exquisito Apanado y asado Para que mañana no hago almuerzo Para que vaya Con todos los deportistas Kiki Apanado En la calle séptima 1978 Ahí pegadito al polideportivo Aviso Naranja Claro que sí Y sucursal en el norte Kiki Apanado Con sucursal en el norte Mi estimado Orlando Sí señores Estamos también a nombre Sucsuki del norte Todo para motos Ya en Pepeya Motos del 2 cilindrada El 4 y moto 250 y 450 Carrera 9 Número 18 N305 En el barrio Catay Estamos saludando Al profesional de las cámaras Oiga Don Joel Está pegando duro A las cámaras El amigo Joel Oiga lo están pidiendo En el estadio Ciro López Y en todo Colombia Nos van a pedir Porque vamos con transmisión Total Desde el Ciro López Ahora que clasificó El conjunto Centauros Universitario Centauros ¿No? Oiga y si usted se perdió El partido No se preocupe Vaya a Facebook Deporte B Popayán en vivo Y ahí podrá mirar Este partido Oiga Emocionante El equipo Debería perder 2 por 0 Contra Academia en Bogotá A los 6 minutos Iba perdiendo 1 por 0 Y todo el mundo dijo Pero que va A los 15 minutos Íbamos 1-1 Después 2-1 3-1 Y 4-1 Y nos vimos al punto penal Y ganó el equipo De Centauros Universitarios Popayán Remontó el conjunto Centauros ¿No? El amigo Cruz Sacó La carne en el asador Puso la carne en el asador Y entonces El conjunto Centauros De manera pues Que remontó el marcador Se fueron a los tiros Penaltis A los tiros Desde los 12 pasos Y efectivamente Fue el que clasificó El conjunto Centauros Le toca con Río Río Sucio ¿No? Río Negro Río Negro De Medellín De manera pues Que estaremos en Río Negro En Río Negro Transmitiendo Centauros Río Negro De Medellín Deporte B Canal Cablecauca Deporte B Oiga Nos ven Nos escuchan Y nos creen Deli Raspados Calle Séptima 2112 Aquí nomás Entre Entre Lobando Y el barrio La Emeralda Esos dos barrios Viven hermanos Ahí nomás Deli Raspados Calle Séptima 2112 Muy ricos Muy ricos Deliciados Para mañana Lunes Por eso Amamos esto Por eso Lo queremos Por eso Estamos aquí Al pie del cañón Transmitiendo Por Deporte B Canal Cablecauca Para todo Por mañana Y el departamento Oiga y con la ayuda De nuestro Dios Y nuestro Señor Jesucristo Estaremos El próximo año Con grandes eventos Aquí en Deporte B Cablecauca Canal 99 Y Dios lo permite El Altísimo Nos manda una noche A luz linda Gracias Cristo lindo Por mandando una noche Bonita A la Virgen María La quiero mucho La llevo en mi llavero Ya Oiga están esperando Porque están cansados Todavía Ah no Ellos van a Ellos van efectivamente A Kiki Apanado Un pollo bien rico Después de que termine El compromiso Estos dos conjuntos Dicen que se van a A comer un pollo bien rico A degustar Kiki Apanado El más exquisito Pollo Apanado En la calle Séptima 1978 Ahora Aquí en el Polideportivo Kiki Apanado Oiga y usted Quiere Necesita Los avasos Para este diciembre Vaya la corona Cristaledía Dicho Hora de fábrica Venta por mayor Y tal Carrera quinta Número 760 Y hay frente Al Ilema Dice la gente En el argot popular En las calles En los barrios En el centro Que bueno que ustedes Están transmitiendo esto Que bueno que ustedes Rompieron ese hielo Que bueno que ustedes Rompieron esa barrera Están transmitiendo Lo que nunca lo hacían Aquí en Popayán Se está viendo Y esto está levantando Los torneos En todos los barrios Es que hay que decirle Éramos los únicos Que estábamos en el partido Centauro y Academia Somos el único Medio televisivo Aquí en la ciudad De Popayán Oiga somos el único Medio televisivo Nos tomamos esto Nos lo comimos Digo Como mañana Vamos a comerlo Ahorita Después del partido Nos vamos de Kiki A Panado El más exquisito Pollo Apanado Ahí a una cuadra Del Polideportivo En la calle séptima Diecinueve setenta y ocho Ki 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 A Panado Estamos también A nombre Polimoto Taller autorizado De UM Mantenimiento Y reparación De toda clase De motos De Maja Acate Honda Suzuki Polimoto Calle Quinta Número 13 De 51 Cerbero Manda por elevación Hay una cucharita Ahí por intermedio Del número 13 Víctor Corta Ahí lo arranca Víctor Prende motores Alista Turbinas Sale con todo Felipe Cabeza Se tira al piso Y la manda A la banderola occidental Tiro de esquina A nombre de Servimentos Ciudad Blanco Preseto lo reencenó Para su fiesta Eventos sociales Silla, Mesas Mantelería Maquetas Sonido de togas Para grado Carrera séptima Número 16 AN39 En el barro del recuerdo Ya se están perdiendo Las energías Están bajando El ritmo de juego Porque 30 horas Son 30 horas Mi estimado Orlando El útil Lo mueve Oscar Flores Ahí está Se asocia muy bien Con Víctor Hidrogo Que le pega Ojo Que se agita El calladero Ahí está el marco A la raíz Del vertical derecho De la valla defendida Por Felipe Cabeza Gol Eduardo García Coloca El 7 por 1 Sí señor Repito Eduardo García Oiga Como que estuvieran Disputándose El goleador Aquí en este equipo Almacena el futbolista A nombre Servimiento Ciudad Blanca Se mueve el útil Desde la zona de volantes Efectivamente Se para en el balón Balón aéreo 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 Bien Sale el rechazo Marca y quita Con todo Toca el conjunto Naranja Por intermedio Juan Córdoba Arranca Córdoba Se asocia Con su cancerrero Felipe Cabezas Ahí está Balón Que lo filtra Para Córdoba Mira lo que hace Córdoba Arranca Lo pey Toca para Jason Meléndez Le pega Meléndez Bien Sale Robinson Vaos Dice No señor Quieto todo el mundo Y esto sigue Siete por uno A nombre Inmobiliario El Espíritu Rincón Limitada Protegemos su patrimonio Con negocios Inmobiliarios Compra venta Inmuebles Administración De arrendamiento Con pagos Garantizados Avalúa Asesora Asesoría Financiera Ahí está En zona De recuperación Efectivamente Sale dominando El carril Izquierdo Se trata Del jugador Carvajal El amigo Sánchez Efectivamente Toca en corto Deca Para su número 12 Se trata De un García Durán Se asocia Muy bien Con Felipe Cabezas Que ya Al arquero Sacó Reventó Ese balón Viene la mata Con el pecho Juan José Córdoba Balón Que queda Por la banda Derecha Otra vez Viene Retrasa Y deja Para Felipe Cabeza De estar Tocando El conjunto Naranja Oye Definitivamente No solamente Ellos están Cansados Nosotros También Golazo Gol De Almacena El futbolista Gol De Antonio El Toño Sánchez Camisa Número 5 Y esto Y esto Se pone 8 El futbolista 1 El mirador Si señor A nombre Inmobiliario López Rincón Martícula Arrendamiento 007 De la alcaldía De Popayán Arrendamiento Garantizado Oiga Definitivamente El equipo Los futbolistas Están tocando Están tocando Dos para el equipo Del mirador A nombre De la corona Cristalería Distribuidora De fábrica 20 por mañana Y esta carrera Quinta Número 7 De sentido Frente Lleva Teléfono 824 09 78 Hay que llevar Oiga Otro 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 Gol Y esta vez Fue Eduardo García 9 El macero El futbolista Dos El conjunto El mirador Oiga Pero en este En esta Instalación Del polioportivo De manera El que más disfruta Don William Puerto Mueve su equipo Dos El equipo Deportivo Independiente El mirador Efectivamente La tiraron Toda En el compromiso Anterior El conjunto Futbolista El mirador Y entonces Esto se colocó 9 por 2 Tranquilito Ya el balón Se pasea Un partido Nomás de Reconocimiento Porque esto está Yo creo que esto Esto va para Goleada Total Hoy aquí en el primer escenario Del barrio La Miralda A nombre de Deli Raspados Hay que llevar a los jugadores De estos dos conjuntos A Deli Raspados Bien ricos Ojo que ataca El conjunto naranja Ahí está Por intermedio De Jason Meléndez Gol Del mirador Esta vez fue Jason Meléndez Y esto está 9 por 3 Si señor 9 por 3 Cualquier día Que estamos transmitiendo Baloncesto El Perdón Termina la primera parte 9 para el equipo Del futbolista 3 para el equipo Desmigo Vamos a una pausa Y ya regresamos Que nosotros estamos cansados También ¡Felicidades!